Recording in progress. Estamos entonces, sí, podemos, bien, ahí está la delega. Sí. En nombre de Dios y la Patria, se abre la sesión. Bueno, sí, muy buenas tardes. Saludamos, obviamente, a la Comisión de Medio Ambiente, a todos nuestros invitados e invitadas, que ya los vamos a pasar a presentar. Al Ministerio de Medio Ambiente, que están conectados, están en Santiago, entiendo, ahí está, bueno, Gloria Lillo, que es de la Oficina de Transición, pero el Ministerio de Medio Ambiente, entiendo, están también conectados. A la sesión. Antes de entrar en la tabla y en el tema de la sesión, no sé si tenemos cuenta. No, presidente, hoy día no hay cuenta. Muy bien, entonces vamos directamente a la sesión, que como habíamos acordado la semana anterior, que tuvimos ya una primera sesión especial para abordar la crisis de contaminación en la llamada zona de sacrificio, la Bahía Quintero, Puchuncabí, Concon. También quedamos como comisión de tener una nueva sesión, porque, bueno, los casos han seguido, ¿no? Los casos de intoxicaciones han seguido y, bueno, se están tomando medidas, pero nos parece muy prioritario abordar en la Comisión de Medio Ambiente algo que si bien es local, de la región de Valparaíso, que en este caso nos toca representar a la senadora Isabel Allende y a mí, nos parece que es una cuestión país también, es un tema país y que tiene que ver con los temas que hemos estado discutiendo en la comisión respecto a normas, respecto a la crisis de contaminación, la crisis climática, etcétera, y por tanto nos parecía muy importante darle esa relevancia y abordar también con actorías locales de diversa índole, digamos, para abordar esta sesión. Entonces, sin más, quiero ir ofreciendo la palabra, voy a ir presentando a la medida que les vaya dando la palabra a nuestras invitadas e invitados. En primer lugar, quisiera ofrecer la palabra a la directora del hospital, Adriana Cousiño de Quintero, la señora Daniela Sigmund Sangüesa. Entiendo, van a compartir palabra con el subdirector médico. No, no, no. Ah, jefe de gabinete de la directora de servicios, que no la tengo acá en la... Sí, perfecto. Bueno, pero le vamos a ofrecer la palabra en primer lugar a la directora del hospital Cousiño de Quintero. Como tenemos varios invitados, la idea es la presentación más o menos acotada en unos 15 minutos para 10, 15 minutos, lo posible, síntesis, para poder después tener espacio de preguntas y comentarios. Directora. Nosotros tenemos las presentaciones en las tabletas de los senadores. Tiene que acercar el micrófono y prenderlo. Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por la invitación para poder pertenecer hoy día a esta mesa. Bueno, yo había hecho esta presentación principalmente para poder mostrarles cómo tiene como objetivos el poder mostrarles cómo nosotros estamos enfrentando esta crisis ambiental. y para eso puse primero los conceptos básicos de contaminación ambiental, cómo es el abordaje que tenemos nosotros como hospital y cuáles son los desafíos con los que nosotros estamos enfrentando. Dentro de los conceptos básicos, bueno, esta es una mesa de medio ambiente, entonces está además decir que la contaminación es la presencia de contaminantes en el aire que interfieren tanto en la salud humana como los efectos que pueden producir dañinos en el medio ambiente y también en las cosas físicas. Y dentro de la contaminación atmosférica en distintos medios de noticias se ha visto que el aire contaminado puede generar mayores tasas de mortalidad, que puede producir millones de muertes. también se ha visto que la contaminación daña como lo mismo que el vivir en un aire contaminado, lo mismo que fumar una cajetilla de cigarrillos diario, y además ataca la fertilidad humana a distintos contaminantes. Entonces sabemos que hay fuentes emisoras y estas fuentes emisoras emiten ciertos contaminantes que después pueden ser primarios o secundarios y que después tienen una difusión. Y al tener esto una difusión, esto se disemina, se dispersa por el aire, el agua, la tierra, y finalmente llega a un lugar y este lugar puede ser producir efectos tanto en el ecosistema, en las personas y en los materiales. Y esta emisión es súper importante porque no necesariamente que exista una fuente que tenga en Puchuncabí va a generar efectos solo en Puchuncabí, sino que por los vientos, por el aire puede llegar a la comuna de Quintero como lo hemos visto, o contaminantes que vienen desde Concon pueden generar efectos en las comunas de Quintero y Puchuncabí. Bueno, de Terram están acá acompañándonos hoy día, yo les saqué ese diseño donde se puede ver de que en Puchuncabí y en Quintero, donde hay escuelas, donde hay población infanto-juvenil, cercano a esto hay cerca de 17 empresas contaminantes. Hay hidroeléctricas, que generan dióxido de azufre, hay almacenamiento de diferentes compuestos químicos, hay empresas que generan hidrocarburos, entre otros, y esto es tremendamente significativo. Entonces cuando se puede llegar a pensar que no hay efecto de la contaminación, solo con ver este mapa, uno se puede dar cuenta de que la concentración de contaminantes y empresas en la zona es tremendamente alta, y muy cercano a lo que podemos ver ahí dentro de los establecimientos educacionales y de salud. Y aquí, esto se los dejo, es principalmente para ver cómo los diferentes contaminantes generan efectos en la salud, tanto trastornos respiratorios, como problemas en la vegetación, como problemas neurológicos, por ejemplo el monóxido de carbono, como también hay algunos elementos que son cancerígenos, como los compuestos orgánicos volátiles, el benzeno, que son con sustancias carcinogénicas, y los metales pesados, que pueden producir no solo cáncer, sino que también problemas renales, trastornos neurológicos, problemas cardiovasculares. Y esto lo agregué, porque es importante saber que no todos se afectan de igual manera, con la misma dosis hay una respuesta que es diferente, la gran mayoría de las personas tienen un efecto promedio, y hay un 5% que tiene un efecto que es de mínimo efecto, que son las personas que se pueden llamar como resistente, y hay también un porcentaje que son las personas más susceptibles, y con la misma dosis, tienen una respuesta más alta, y tienen mayores efectos, que son los niños principalmente, y las mujeres embarazadas. Así que, también quise agregar esto, que es el tiempo de exposición y el efecto, porque resulta que cuando hay una intoxicación aguda, el efecto es agudo, y ese efecto debería no durar más allá de 24 horas, pero también existe la contaminación cuando es la intoxicación subaguda, que es persistente en el tiempo, y este tipo de contaminación que es persistente, genera síntomas que se van acumulando, y que van durando mayor cantidad de tiempo. Y existe también la intoxicación crónica, que es la que lleva un largo periodo de tiempo, y que genera efectos acumulativos en el organismo, y se acumula en estos casos el agente tóxico, donde es más fácil de detectar. Cuando son intoxicaciones agudas o subagudas, muchas veces, principalmente por gases, no hay cómo detectarlas en la sangre, no hay exámenes que se puedan realizar, que demuestren que está el contaminante en el cuerpo, sin embargo, el efecto sí se puede ver, por un periodo determinado de tiempo. Agregue el por qué los niños y niñas son más susceptibles, porque dentro de la población que nosotros hemos estado atendiendo en los últimos años, son principalmente niños, niñas y adolescentes, y ellos son más susceptibles porque son más activos, realizan más actividades físicas, realizan más actividades al aire libre, cuando uno los ve, los colegios están todo el tiempo corriendo, más cercanos al piso, que es donde se acumula principalmente los contaminantes, toman más agua, respiran más rápido, tienen un metabolismo mucho más acelerado, tienen más frecuencia respiratoria, y además tienen un desarrollo inmunológico y pulmonar que todavía no está completo. Entonces, además, lo hacen susceptible a tener mayores cantidades de infecciones y otras consecuencias secundarias a la intoxicación. Y quise agregar esto para que vean que los distintos materiales particulados afectan distintas partes del organismo. Por ejemplo, entre más grande queda más en la vía aérea superior, se ve afectado principalmente la faringe, la boca, los ojos, y entre más pequeño llega más hacia abajo, y por ejemplo, en los materiales particulados de 2,5, que es el más chiquitito, ese llega a los alveolos, que es la última parte que tiene el pulmón, y ahí pasa a la vía sanguínea, y también pasa al resto del cuerpo. Entonces, ahí quise mostrar también cómo esto afecta la parte pulmonar, porque estamos en un periodo que es un periodo que ha estado conocido porque han habido muchos virus, hay muchos niños hospitalizados en nuestro país, no solamente en nuestra región, sino que en el país completo, por el efecto de los virus respiratorios, y cuando existe contaminación ambiental, los cilios, que son los que barren nuestro múcul, todas las mucosidades, se ven afectados, y al verse afectado, el barrido es ineficiente, y las secreciones se quedan pegadas, y disminuye la vía respiratoria. Entonces, eso hace que los niños que están expuestos a contaminación persistente, tengan mayor susceptibilidad a enfermedades respiratorias, y enfermedades respiratorias más graves. Como lo que se puede ver en esa fotito, cómo es que se dificulta el barrido del múculo, y al quedar ese múculo pegado, genera mayor problema respiratorio. Entonces, nosotros como hospital, ya teniendo como los conceptos básicos, les quería contar lo que hemos hecho. Yo llevo acá en este hospital ya cinco años, conocí la primera crisis ambiental en 2018 como directora, y ahora enfrenté la crisis en 2022, y ahora la que estamos viviendo actualmente. Nuestro hospital es un hospital de baja complejidad, tiene 31 camas, la gran mayoría de sus médicos son médicos generales, que están en etapa de destinación y formación, tiene atención cerrada, tiene urgencia y atención primaria. Es un hospital chiquitito, que el año 2018 tuvo que abordar la crisis en la urgencia. Todos los pacientes acudieron al servicio de urgencia, recibimos cerca de 71 niños el primer día, cuando existió el mayor colapso, y esto generó una crisis dentro del hospital. Nosotros tuvimos que redistribuir nuestros recursos, cerrar la atención primaria, atender a los pacientes en la atención primaria, con el personal de atención primaria, más el servicio de urgencia, lo que generó que se decretara hasta una alerta amarilla. Fue un periodo de aprendizaje, tuvimos harta ayuda en esos momentos, que nos permitieron hacer después un puesto médico avanzado, y dar una respuesta de atención derivada, para poder responder a la crisis de más de 1500 o 1300 personas, que fueron afectadas. El año 2022 no queríamos repetir el mismo episodio, así que el abordaje que hicimos fue ir a los colegios. Nosotros decidimos ir a los colegios, dar la atención en los colegios, y hacer una atención que fuera escalonada, y adecuamos nuestros protocolos de acción, para evitar la congestión en el servicio de urgencia, porque estábamos viendo además una pandemia. Entonces sabíamos que no podíamos colapsar el servicio de urgencia, y teníamos que dar una respuesta oportuna. Así que los equipos fuimos a los colegios, dimos la atención a los alumnos, construimos, hicimos una planificación, una organización, trabajamos en red con la PS municipal, trabajamos con Ceremi, trabajamos con otros actores claves, como bomberos, y diseñamos esta primera respuesta en terreno, y además hicimos un trabajo comunitario, y planificamos un seguimiento y control posterior. Entonces, en esto decidimos que era imposible que trabajáramos solos, porque era una gran cantidad de pacientes, que tenían que ser atendidos en un corto periodo de tiempo, pero que necesitaban una educación, que necesitaban indicaciones, que necesitaban un manejo integral. Por lo tanto, con este equipo, hicimos un plan escalonado, donde teníamos una primera atención en terreno, cuando se viera esto superado, teníamos atención en urgencia, con cierta cantidad de pacientes abríamos la atención primaria, y posteriormente, si es que no éramos capaces, íbamos a derivar dentro de la misma red, en los pacientes que fueran más graves también. El año 2022, principalmente nuestra atención se centró en terreno, y atenciones en urgencia. Pero este año 2023 nos hemos visto sobrepasados, porque la cantidad de colegios que están afectados en el mismo tiempo, es muy alta. Entonces, nuestros equipos nos están dando abasto para poder responder en los distintos colegios. Si bien el número de atendidos, actualmente ya llevamos más de 1.200, con diagnóstico T59, hipótesis diagnóstica, no hemos visto el colapso que vimos el año 2018, cuando se atendieron en total 1.300. Así que, la primera respuesta en terreno, nosotros vamos con un equipo multidisciplinario, va enfermera, técnico, médico, ahí estamos nosotros en una de las salidas a terreno, donde hicimos una ficha estandarizada, porque la verdad es que atendemos a los pacientes en 5 minutos, cada uno, entonces tiene un sistema de prellenado, donde nosotros lo que focalizamos es hacer una atención de examen físico pulmonar, cardíaco, abdominal, neurológico abreviado, más dar todas las indicaciones, pero mientras uno da las indicaciones, y como son niños y no están sus padres, hicimos este sistema de DAO de atención, donde queda el niño con todas las indicaciones para la casa, para que no haya ninguna duda de qué es lo que se está abordando, y cuál es el manejo que tienen que hacer. También nosotros hicimos un sistema de registro súper básico, que fue con un Google Font, pero que nos permite tener un control de cuántos son los pacientes que estamos viendo en el mismo momento que lo estamos atendiendo, estamos categorizando los síntomas, anotando todos los síntomas, quién lo atiende, cuándo partieron los olores, lo que nos permite posteriormente hacer un análisis de lo que está sucediendo, y poder tener herramientas para poder hacer algún tipo de plan futuro. Y dentro de nuestro trabajo en la comunidad, el año pasado nos juntamos con el personal docente, tanto los profesores de colegios particulares subvencionados y municipales, les preguntamos cuáles eran sus necesidades, y tratamos de trabajar en conjunto para abordar sus necesidades. Y dentro de esa, hicimos una capacitación también a la comunidad, contándoles cómo estábamos enfrentando la situación. Y formamos pares educadores en salud, que eran alumnos que estaban haciendo de monitores dentro de los mismos establecimientos. Así que el trabajo con la comunidad también lo hemos hecho en conjunto con Ceremi, y hemos estado trabajando desde las escuelas comunitarias, impartiendo dos módulos que tienen que ver con los efectos de la contaminación ambiental. Y el seguimiento, nuestro equipo que nos dio el servicio de salud, de epidemiología, está haciendo el seguimiento posterior de los pacientes que sufrieron las crisis ambientales. Entonces, como resumen y como desafío, yo les quería contar que para nosotros ha sido un arduo trabajo. Hemos trabajado no solo, sino que a través de un equipo multidisciplinario y de distintos actores, pero el hecho de que existan múltiples establecimientos educacionales afectados de manera simultánea nos dificulta nuestro actuar. Y hemos tenido que suspender atenciones de pacientes crónicos, por ejemplo, o pacientes que están esperando atención por especialista como pediatra que ha ido terreno a atender pacientes. Y también hemos tenido un agotamiento porque dentro de nuestro mismo personal se han visto afectados por las crisis ambientales. Hemos tenido personas que trabajan en nuestro hospital que han tenido dolor de cabeza, mareos, náuseas, sensación de picación en los ojos en el mismo momento en que están atendiendo. Entonces, no ha sido fácil. Hemos tenido un número significativo de renuncia. Han renunciado especialistas que teníamos que habíamos logrado conseguir, nuestros médicos que están atendiendo nos han pedido bajar su cantidad de horas. Profesionales que tenemos que hemos logrado capacitar también buscan irse a otros hospitales porque no es atractivo trabajar en nuestro hospital. Entonces, eso es también, existe una falta de estímulo por trabajar en una zona de sacrificio y dentro de eso creo que es un desafío el poder darle al personal de salud una asignación por trabajar en una zona contaminada, en una zona de sacrificio que haga que ellos quieran después mantenerse trabajando ahí y que tengamos gente capacitada, gente idónea, que se les reconozca por estar ahí. Y además de eso, tenemos que abordar la parte psicológica porque hemos visto también una afectación, no solamente en la parte física, que si bien no es grave, hemos visto que los niños están angustiados, hay una sensación de desesperanza en el personal docente también, y vamos a vernos enfrentados ahora a una campaña de invierno que está muy potente, con personas que tienen una susceptibilidad mayor, por lo tanto, es importante para nosotros que los umbrales de seguridad que se consideren, los que son actuales, sean lo suficientemente protectores para la comunidad en la que nosotros estamos acá. Así que ese es mi resumen. Bien, muchas gracias a la directora Daniela Simón del Hospital Adriana Cousiño de Quintero. Claro, yo no tenía en la lista de invitados hoy día al servicio de salud, entonces por una cuestión de tiempo, porque ya estamos en la, son la una, esta sesión está hasta las dos, entonces pediría, ojalá los tiempos alrededor de síntesis, digamos 10, 15 minutos máximo, y después en la ronda de pregunta y comentario poder, poder introducir. Igual, obviamente, el servicio de salud. Yo creo que lo más interesante, más que exponer ahora, es posteriormente participar en la ronda de preguntas, porque yo creo que ahí es donde más podemos aportar. Perfecto, muchas gracias. Bien, muchas, muchas gracias. Entonces vamos a ir avanzando en las presentaciones. Tenemos dos concejalías de Puchuncabí, que además estuvimos con la senadora Allende en la ceremonia de cierre de la Fundición Ventana de Codelco, y bueno, también como había el acuerdo de de invitarlos, tenemos por lo menos en la presentación, Ricardo Quiero y Juan Peña, y se suma Andrés Campos, pero les pido que hagan la presentación en el tiempo que hemos definido previamente. Entiendo que está la presentación también de la concejalía de Puchuncabí. Sí. Adelante, por favor. Ahí está. ¿Usted nos ayuda con la? Sí. Sí. Bueno, primero, agradecer a la comisión por su intermedio, señor presidente, saludar a la senadora Allende, a la senadora Paulina Núñez, al senador Matías Walker, a usted, presidente, y a los invitados, a la delegada de presidencia, también saludarla. Agradecer esta instancia porque, como concejal de la comuna de Puchuncabí, la verdad ya está, hay una preocupación latente y permanente en la población que es transmitida a las autoridades comunales. Ya la doctora nos decía y nos explicaba de manera científica las posibles afectaciones. pero nosotros quisimos traerle un pequeño resumen pero básicamente también plantearle algunas soluciones. Por favor. Empezaron las intoxicaciones, cierto, el 14 de marzo, comienza el año con 21 alumnos. Posterior a eso, el 17, 48, intoxicado, el 18 de marzo, cierto, se reportan las primeras intoxicaciones en Concon. es relativamente Concon es como son pocas las intoxicaciones que se presentan en Concon, básicamente se presentan en Quintero y Puchuncabí, pero también hay una afectación importante a la zona de Concon. El 23 de marzo, 26 personas son intoxicadas, por favor. Seguimos con el 29 de marzo, cierto, un cuarto día de intoxicaciones ya empezando a aumentar el número, 58 personas intoxicadas, el 30, 65 y terminamos el mes de marzo con 90 personas intoxicadas, ahí con cada una con su resolución exenta, por favor. Estamos concluyendo el mes de marzo con 298 personas afectadas entre las comunas de Quintero y Puchuncabí. Iniciamos el mes de abril y partimos con 88 personas el 3 de abril, posteriormente el 4 de abril, el 5 de abril, el 6 de abril y llegamos al 20 de abril con 27 personas. Todas sucesivas intoxicaciones con habitantes tanto de Quintero y Puchuncabí, principalmente niños y niñas, por favor. Terminamos el mes de abril con 462 personas, ya estábamos incrementando, cierto, y llegando casi a las 500 personas, por favor. Y comienzan los meses más complejos, los meses de mayo, junio y julio. En el mes de mayo parte, cierto, con 7 personas, 11, 18, 25, 9, 14, por favor. Y el 23 de mayo ya hay un episodio no menor, 111 personas afectadas, cierto, en la comuna de Quintero, 25 personas afectadas, 126 personas afectadas el 23 de mayo. Intoxicación el 24 de mayo, 6 personas afectadas en la comuna de Puchuncabí, 9 personas afectadas en la comuna de Quintero. 25 de mayo, 104 personas afectadas. 25 de mayo, 87 personas afectadas en Puchuncabí, o sea, un total de 191 personas afectadas ese 25 de mayo, por favor. 29 de mayo, 99 personas afectadas y el 30 de mayo con 9. Terminamos el mes de mayo ya con la suma total de 987 personas afectadas, a la fecha llevamos algo así como 1060 personas afectadas con los dos primeros episodios, creo que en este momento están ocurriendo afectaciones, también nos comunicamos. Por favor. La Superintendencia de Medio Ambiente sostiene que no hay una solución única ante el caso de contaminación en la región de Valparaíso, ¿cierto? Además, María Claudia Plumer detalló que las medidas que se dictaron son dirigidas a siete empresas del cordón industrial, que son las que emiten más compuestos orgánicos volátiles. ¿Por qué? Porque aquí se empieza ya a mencionar que la gran afectación que están teniendo, lo decía la doctora, ¿cierto? Con diagnóstico CT59, que son efectos tóxicos de gases, humo, vapores, se cree que son compuestos orgánicos volátiles, ¿cierto? Hidrocarburos. De hecho, se hace una medición de benzeno, de uno de esos compuestos orgánicos volátiles, bastante por sobre de la norma, me podría corregir la doctora si estoy equivocado, pero el benzeno es un cancerígeno, contaminante cancerígeno. Entonces, ya la preocupación, ya la verdad, su extinguido presidente debe ser de alta, de alta prioridad. Pero ocurre esa medida, ¿cierto? Siete empresas son de alguna otra forma del cordón industrial, tienen que ajustar sus planes operacionales, el 31 de mayo ustedes sabían que ya se puso fin, el 30 de mayo se puso fin a la fundición, ya no estaba el dióxido de azufre en la atmósfera, las termoeléctricas con el dióxido de azufre han bajado considerablemente también sus emisiones con la detención de la de las unidades uno y dos, ¿cierto? Por lo tanto, el 60% del dióxido de azufre que hacía mención siempre la ministra de Medio Ambiente ya no está presente en el aire por parte de Coelco, pero siguen las demás empresas que ajustan sus planes operacionales, pero terminamos el primero de junio con 87 personas afectadas y ayer con 92. muestra que tenemos un grave, grave problema con el cordón industrial en general en la bahía de Quintero y Pochuncabí. Por favor. Aquí hay un gráfico de un pic de hidrocarburos, ¿cierto? Ricardo. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y consideración. Efectivamente, el evento partió hace dos semanas, justamente un día lunes que niños empezaron a sentirse mal en la escuela de la comuna de Quintero y si uno veía las estaciones de red de monitoreo de calidad del aire que tenemos en las comunas de Concon, Quintero, Pochuncabí, la estación Centro Quintero, que es la de color morado, detectó este nivel de hidrocarburos no metánicos. Posteriormente supimos que uno de los monitores que instaló recientemente la Seremia de Medio Ambiente, unos monitores Pixi, que habla de manera más detallada y desglosa este contaminante, este tipo de contaminante que es el hidrocarburos no metánicos, ahí detectó justamente lo que decía el concejal Benceno, superando varias veces la norma que se promulgó hace poco, muy poco una norma nacional de Benceno. Este es el gráfico al cual se le puede atribuir lo que ocurrió en ese minuto. Por favor. Alcalde de Quintero busca tomar acciones legales contra empresas responsables de contaminación. Se conoce 112 casos de intoxicación 29 de mayo. Nuevamente Quintero sin clases por masiva intoxicación por contaminación. Cierto, 2 de junio. Alcalde de Puchuncabí no vamos a suspender las clases a costa del cordón industrial. Siga trabajando. Superintendencia de Medio Ambiente ordena medidas provisionales contra empresas de la vía de cordón de Concon Quintero Puchuncabí ante visodios de contaminación. Aquí tenemos una paradoja que hemos definido nosotros. Porque mientras se suspenden las clases en Quintero en Puchuncabí no se suspenden las clases. ¿Quién tiene la razón? Claro, de medida preventiva sin duda que debemos suspender las clases si sabemos que hay presencia contaminante y está intoxicando a nuestros niños y niñas. Pero ¿esa es la medida? ¿La suspensión de clases y dejar a los niños sin clases? ¿O la detención de empresas? Claro, la detención de empresas también trae un conflicto. La detención de empresas también genera problemáticas. Muchas veces la detención hace más daño que mantenerla operando y la puesta en marcha en alguna de estas empresas. Pero debemos propender una solución integral que dé cuenta de que efectivamente no se vulneren los derechos del niño, que no se vulneren los derechos de los habitantes de Quintero y Puchuncabí de vivir en un ambiente libre de contaminación. Debemos buscar que las empresas si van a seguir operando, operen bajo normativas medioambientales más estrictas, que mejoren sus procesos, que inviertan para que permitan asegurarles a los habitantes de Quintero y Puchuncabí efectivamente lo que consagra la constitución de este país, que es vivir en un ambiente libre de contaminación. Por favor. El 5 de junio lo intoxicado era en 1164. Y justo cuando en Brasil, ¿cierto? Durante la reunión de presidente de países de América del Sur, nuestro mandatario, nuestro presidente, ¿cierto? Gabriel Boris, criticaba nuevamente al gobierno de Venezuela por violar los derechos humanos de su población. En Chile, un grupo de niños y jóvenes de la Escuela República de Francia de Quintero le dirigía a él una carta abierta pidiéndole que por favor se preocupe de los derechos de ellos. Efectivamente, yo hago un llamado aquí por su intermedio presidente a los demás senadores y senadoras a que debemos preocuparnos de los derechos de los habitantes de Quintero de Pochuncabé. Reitero, el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, el derecho a la educación que tienen los niños, ¿cierto? ¿Qué sentimos decían los niños en esa carta cuando suspenden clases? Tristeza, rabia, angustia, frustración, enojo, incomprensión. Queremos ser escuchados, ya no somos los más, ya somos los más afectados, añadieron los estudiantes. ¿Sabe qué es lo que sienten los niños, lo que sienten todos los habitantes de Quintero de Pochuncabé? Sentimos tristeza, tristeza de no saber qué está afectando a nuestros niños, angustia de no saber qué está afectando a nuestra población. Sentimos frustración porque vemos que las medidas no son eficientes, siguen ocurriendo, se detienen la empresa, ajustan los planes operacionales, no se detienen, ajustan los planes operacionales, pero siguen ocurriendo intoxicaciones y sentimos rabia porque ya ya está bueno, ya está bueno en un territorio donde inclusive se están emplazando nuevas empresas. Eso es lo paradójico, mientras es un contrasentido, mientras cierran alguna se instalan otras empresas que probablemente no van a tener afectación al aire, medioambiental al aire, pero no hay certeza de que no tengamos afectación al fondo marino como por ejemplo con las desaladoras que ustedes también en este Senado, en estas comisiones elaboraron sendos informes. Por favor, señorita. Pero todos vienen aquí y les traen problemas, todos vienen aquí igual que nosotros a decirles lo que está pasando. Todos venimos, cierto, de alguna u otra forma a decir esto es lo que ocurre, es un grave problema, pero nosotros aquí quisimos también venir y decirles aquí tenemos posibles soluciones. ¿Cuáles son esas senadores y senadoras? Fortalecer la normativa ambiental, crear normas para contaminantes sin regulación, porque hoy día acaba de decirlo el concejal Quiero, acaba de promulgarse una ley para un contaminante de los compuestos orgánicos volátiles que es el COP, pero hay muchos más. Estructura que permita detectar contaminación preventivamente. No tenemos una estructura, tenemos una estructura que nos mide el momento, el real, cuando está ocurriendo el episodio, marcó una de las estaciones en Quintero, en Puchuncabí, en La Greda, en Las Ventanas, entonces es porque en ese momento, en ese lugar, hay una nube que puede, tóxica, que puede afectar la salud de las personas. Robustecer la fiscalización sin duda, si tenemos un, dos fiscalizadores para toda la zona. Identificar y sancionar responsables también es fundamental. Asignación presupuestaria directa para la zona, tanto en salud, como lo decía la doctora, en educación, en infraestructura, y aquí sacamos el ejemplo del informe de la Contraloría 2722. Por favor, Ricardo, ¿podrías apoyar? Con sus permisos. Sí, antes de profundizar un poco en esta lámina, quería hacer una especie de recordatorio, creo que es bueno tener siempre la memoria presente y que esté latente también en nuestro día a día, la memoria. Justamente hoy día, 6 de junio, se cumple un año, un año de los eventos de intoxicación del año pasado. Justamente partió un día 6 de junio, ya cumplimos un año de aquello, y el peligro de no recordar, de no tener presente esas cosas, es que se ocurre el riesgo de que nos empiece a desafectar a nosotros, como los tomadores de decisiones, los que estamos en esta posición, liderando órganos públicos, yo soy parte de un municipio, entonces no podemos caer en que se nos deje de desafectar lo que está ocurriendo, porque aquí incluso vimos cifras, la doctora también nos mostró cifras, cuántos niños, niñas, atenciones, pero cada uno de estos números tiene un rostro, tiene un rostro, y es un niño, una niña, un adolescente, y también una familia, que tiene esta sentimiento, emociones que señalaba el concejal, rabia, impotencia, inseguridad, una, no solamente se trata de cosas físicas, respiratorias, detrás de esto hay todo un, se desata también una serie de circunstancias psicológicas incluso, y solamente por un motivo, por vivir en el lugar en donde vive, eso es algo bien sensible, y que por supuesto también, y por cierto, es injusto, y de ahí viene este concepto de la injusticia ambiental, las externalidades negativas están distribuidas de manera injusta en este país, la población de Quintero Puchuncabí tiene que asumir externalidades negativas para que el resto de la nación tenga y acceda a las externalidades positivas, tener agua, perdón, tener luz eléctrica, gas, combustible, en concreto, como decía el concejal, medidas, yo creo que ya es hora de hablar de cuáles son las medidas concretas con las cuales podemos abordar esta situación, nosotros deslizamos algunas cosas, justamente, aquí, el camino inequívoco es justamente fortalecer la normativa ambiental, o sea, recién este año tenemos una norma para uno de los contaminantes que se está apuntando como ya el responsable repetitivo de los eventos que son los compuestos orgánicos volátiles, en general, son cerca de mil los compuestos orgánicos volátiles, tenemos norma para uno que es el benceno, hay una brecha tremenda que hay que saber abordar y poder acortar, justamente, nosotros tenemos una red de monitoreo de calidad del aire que no detecta justamente en este minuto esta variedad, la fiscalización es sumamente importante porque acá hay entidades privadas y también públicas en la zona que están actuando de manera totalmente descontrolada porque aquí muchos hablan de la responsabilidad que tiene el Estado la subsecretaría el gobierno pero pero tampoco se habla mucho de quién es de dónde viene la fuente de la contaminación y es muy puntual hay una fuente y ahí hay que atacar con robustez con con fuerza y para eso se requiere justamente dotar de musculatura a los órganos del Estado para que puedan perseguir y también como se menciona acá identificar y sancionar a un año del evento del año pasado yo no tengo información de quién fue el responsable y eso es un error que hay que saber resolver pronto porque las sanciones tienen que ser justamente ejemplificadoras para que esto no vuelva a ocurrir que con sanciones ejemplificadoras se puede corregir una situación al menos en esta materia digamos no es para generalizar mencionábamos justamente ya voy terminando le pido ir cerrando por favor justamente el año 2022 el año pasado la Contraloría General de la República elaboró un informe con los resultados de una auditoría a la Subsecretaría de Salud Pública a la Subsecretaría del Medio Ambiente a la Ceremis de estas respectivas órganos y también al Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Valparaíso las conclusiones para ser bien conciso es básicamente dos uno asignación financiera recurso recurso financiero que el Estado pone a disposición de una zona en particular y especial y que ha tenido de manera persistente durante el tiempo un problema que no se ha sabido solucionar también lo mencionaba aquí justamente coincidió con la presentación de la doctora sobre este estímulo financiero para funcionarios hay un colapso justamente tenemos una situación muy distinta en Puchuncay porque no tenemos hospital y el personal que tenemos para estos casos bueno en nuestro caso se acuda al CESFAM al CESFAM al CESFAM y se colapsa a diferencia del Quintero en que se hace un despliegue en el territorio y va para terminar justamente esta materia bueno asignación financiera para resolver estos problemas y justamente también la normativa que no existe en diversos ámbitos esto un informe que es de conocimiento público el informe 27 de 2022 de la Contraloría como ya lo último solamente lo último justamente allá se habla en nuestra zona de algo bien esperanzador y está como en el ambiente en el imaginario popular ciudadano ley Quintero Puchuncabí es una medida PRAS está en el punto I.1.1 del programa para la recuperación ambiental y social de Quintero Puchuncabí que ya está publicado hace bastante años y una de las medidas es la implementación de esta ley justamente la ley va a asignar o esperamos pensamos que podría asignar una asignación presupuestaria directa para resolver progresivamente y de manera bien consistente la serie de problemáticas que ya son de todo conocimiento público pero que hay algo que aún lo detiene y que no nos permite avanzar y por supuesto prevenir este tipo de eventos y lo más importante que es que no se afecte la salud e integridad física psicológica de la población vulnerable que son los niños niñas y adolescentes de ambas comunas muchas gracias muchas gracias por la presentación a los concejales Juan Peña y Ricardo Quero y además saludar obviamente al concejal Andrés Campos que se sumó también a la sesión le quiero ofrecer la palabra a la delegada regional presidencial Sofía González ella obviamente tiene el rol además de los temas de seguridad de coordinar el gabinete regional y sabemos que han estado en terreno tanto la seremia de medio ambiente de salud de educación por los temas de las clases en el fondo entonces es importante más que invitar a cada una a la seremia es importante la voz del gabinete regional en esta crisis digamos de contaminación en la bahía de Quintero Puchunca adelante delegada muchas gracias ahí lo aprendí muy buenas tardes a todos a todas bueno muchas gracias primero por la invitación a esta mesa saludar también a quienes con que no nos hemos encontrado en otros espacios bueno yo quiero para no seguir haciendo diagnóstico yo entiendo que esta es continuidad también cierto de la sesión que se realizó la semana pasada entiendo que hay también las ministras de la subsecretaría de salud puedo también hacer una actualización respecto de las distintas acciones que se están haciendo las 40 medidas que se han desarrollado en este último año sin embargo quisiera poner sobre la mesa cuál es nuestra propuesta también de gobernanza para este conflicto socioambiental y cómo creemos que podemos avanzar para por sobre todo poder recuperar la confianza y la certeza de la ciudadanía y de todos los vecinos y vecinas de la bahía que hoy día están esperando que quienes estamos aquí y quienes nos toca cierto formar parte de algún organismo del estado por decirlo de alguna manera demos certeza de que las acciones que se toman no es repetir más de lo mismo sino que es ir en búsqueda de lo que no se ha hecho y desde esa desde esta perspectiva comentarles que creemos profundamente que lo primero para poder abordar el tema es reconocer la complejidad que tiene la bahía en tanto un sistema completo en una zona saturada y que requiere de superar miradas de individualidad hacia una mirada de insisto sistema donde puede que incluso haya empresas en este caso que sea muy clara respecto del seguimiento de instrucciones orientaciones de la autoridad en este caso medioambiental o también de salud sin embargo basta con que cambie una temperatura una medida de presión el viento de no sé qué cosa basta que cambie uno de esos de esas variables para que se genere una serie de afectaciones en este caso a la ciudadanía y por qué lo digo hoy día justamente como planteaba estamos con afectación en la bahía de Quintero en particular en un día en que no tenemos carga y descarga de buques o sea no hay movimiento de combustible tenemos empresas en este momento que están en cero empresas que están también con sus operaciones a niveles mínimos tenemos además estaciones de monitoreo que no están marcando algún algún contaminante sin embargo anoche por ejemplo tuvimos un incendio en Quintero que generó también se emitieran gases y eso al encontrarse en una zona saturada también pudiese provocar digo pudiese porque eso es algo que van a poder definir por supuesto los profesionales y las profesionales que están ahí pero pudiese provocar también grado de afectación ante una población que además ha estado crónicamente expuesta a este tipo de situaciones entonces es en ese marco que comprendiendo que el plan de descontaminación la generación en este caso de la GEC de la gestión de episodio crítico que efectivamente disminuye en este caso o activa planes operacionales o también bueno básicamente eso es lo que hace ¿no? ante algún ante algún elemento concreto respecto de contaminante en el aire que sea medible o en su defecto aumento de atención de salud que es el marco en que nos movemos es que tomamos la decisión de poder plantear y contar con una alerta sanitaria que efectivamente hoy día está vigente que nos va a permitir mantener o fortalecer los equipos de salud sabemos que esto es muy complejo además en el contexto de lo que vive el país un aumento también de virus que es generalizado y que por tanto también tiene bastante presionado al sistema o a la red en su totalidad y por tanto no es tan rápido el poder contar con mayores profesionales por elementos que además también planteaba la doctora pero además esta alerta sanitaria yo quiero comentarles que lo que hizo en su primer momento fue disminuir el 30% de las operaciones de todo el cordón industrial completo y eso es algo que se prorroga una y otra vez y ha estado constantemente desde el lunes 29 de marzo que eso es algo que se ha sostenido además coincidimos plenamente con lo que han planteado aquí los concejales ya que hemos fortalecido los procesos de fiscalización de las empresas al momento hemos fiscalizado 16 empresas del cordón industrial en donde hemos incorporado no solamente la superintendencia de medio ambiente sino que también a los equipos de salud incorporando algunas fiscalizaciones en materia por ejemplo de fiscalización ocupacional también a la SEC también al ministerio de transporte a través de la fiscalización hasta de el cómo se mueve el combustible de un lugar a otro y cuáles son las condiciones que tienen en este caso donde se transporta ¿no? y cada una de estas fiscalizaciones hasta ahora nos han permitido contar aproximadamente con con algunos procesos tanto de de sumarios como también de investigaciones que están en desarrollo es nuestra responsabilidad poder hacer transparente esa información una vez que culminen los procesos ¿no? hay procesos administrativos que también hay que hay que esperar a propósito de descarga y todo eso pero lo que quiero plantear es que esta forma de gobernanza que queremos presentar o que queremos trabajar en conjunto con la comunidad incorpora entre otras cosas que esta forma de fortalecer la fiscalización sea mucho mayor y que no solamente podamos tener la posibilidad de tener 16 empresas fiscalizadas en 20 días sino que podamos ojalá llegar a fiscalizarlas todas todos los días para que finalmente podamos encontrar qué es lo que está sucediendo y si está ahí o está en otro lugar y eso también ampliarlo hacia lo que sucede en el puerto respecto de los buques que están en la gira y cuando se realizan procesos de carga y de descarga de combustible y es por eso que a raíz de esa necesidad es que el día de ayer también sostuvimos una reunión donde convocamos a todas las empresas del cordón industrial estuvimos definiendo entonces la generación de una fuerza tarea público-privada en donde tenemos algunas empresas que están a bastante disposición de poder generar por ejemplo entre otras cosas el levantamiento de brechas de buenas prácticas para poder compartirla entre una empresa y otra ya que insistimos aún cuando estuviésemos ante la situación de que todas cumplen sabemos que eso no es suficiente la individualidad no es suficiente y por tanto además de también tener claridad de que es necesario que tengamos normativa ambiental más exigente que contemos con normativa que también de alto estándar asumiéndolo dentro de un contexto en este caso de zona saturada también requeremos de poder fortalecer por ejemplo los procesos de investigación en materia de delitos medioambientales o también de las capacidades que tenga la BIDEMA para poder llegar a puertos con una rapidez mucho más mucha más eficiente no con una con mayor rapidez sí y finalmente el que también podamos establecer un seguimiento participativo internivel en este caso con las comunidades porque entendemos que lo que muchas veces fallamos en que no se comunica lo suficientemente claro qué es lo que se está haciendo y hasta dónde estamos llegando y dónde tenemos y qué tecla tenemos que apretar para que finalmente podamos dar con el fondo del asunto esta propuesta de gobernanza lo que propone es tener dos momentos que hoy día es la crisis no estamos en una crisis y requeríamos de herramientas rápidas desde ahí el tema de la alerta sanitaria las medidas provisionales de la superintendencia la alerta también preventiva que salió desde Senapet pero también creemos debe considerar una mirada de largo plazo donde se incorpore la comunidad científica donde se incorpore también organismos internacionales para poder finalmente dar una viabilidad de zonas de sacrificio a la zona de recuperación que es la que en conjunto estamos buscando así que aquí para finalizar la invitación que hicimos ayer al mundo privado la invitación creo que también que hemos hecho desde las coordinaciones que tenemos con las comunidades y también hoy al poder legislativo es que hagamos una sola fuerza con un solo objetivo para que avancemos al mismo tiempo con todo si avanzamos en fiscalización pero no avanzamos en mejorar la normativa entonces nos vamos a quedar con algo menos si avanzamos en normativa pero no somos capaces de fiscalizar lo que estamos intuyendo entonces nos va a pasar lo mismo y finalmente lo que los vecinos y vecinas requieren de nosotros son certezas eso muy bien muchas gracias delegada Sofía González por la presentación y por último queremos darle la palabra a la Fundación Terram que si bien no es un actor local es una fundación que viene estudiándose mucho tiempo temas socioambientales conflictos socioambientales si tienen una presencia importante a partir de proyectos de investigación en la región de Valparaíso y en la zona particularmente de Bahía de Quintero Puchuncabí Concon hay un estudio más largo ahora les pido nomás hacer la presentación una síntesis en más de 15 minutos y bueno presento a Flavia Liberona directora ejecutiva de Terram la compañía Rodrigo Herrera director del proyecto Tayú que es y os lo van a mencionar ahora y Cristian Paredes abogado también de la Fundación Terram adelante ah ya fantástico ya eh buenas tardes a todas y todos muchas gracias por la invitación eh vamos a ir rápido en honor al tiempo eh entonces eh vamos la siguiente nomás eh Fundación Terram bueno trabajamos como como bien lo ha dicho el el presidente de la comisión eh desde hace muchos años en la Bahía de Quintero eh mirando y trabajando con las comunidades y las organizaciones en lo que está pasando este es un mapa que levantamos donde se señalan las industrias y las escuelas y aquí tal vez lo relevante es señalar como a modo de contexto de lo que se ha dicho antes la mayoría de estas industrias no tienen resolución de calificación ambiental en lo que se llama su operación principal ya si tienen muchas de eh resoluciones de 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 calificación ambiental vía declaraciones de impacto ambiental de ampliaciones de obras y por lo tanto de acopio de carbón de emisario en fin pero no de lo que podría ser el proceso que genera la la contaminación y eso incide básicamente en que la superintendencia si no hay RCA no puede fiscalizar eh solo puede fiscalizar eh resolución de calificación ambiental normas de calidad de emisión y planes de prevención y descontaminación entonces eh cuando la delegada presidencial hace pocos minutos señala que se han fiscalizado a dieciséis industrias sería bueno tener un detalle de que RCA se han fiscalizado porque en el fondo no es lo mismo fiscalizar un acopio que fiscalizar un proceso industrial eh eso eh señor presidente eh la siguiente por favor eh bueno aquí hay un montón de láminas digamos de distintos momentos y situaciones eh eh relacionadas con nuestro trabajo en en la bahía de Quintero nosotros partimos el año dos mil nueve y eh hace una y hemos en distintos momentos hemos generado talleres documentos en fin eh para no hacer largo el 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 relato digamos pero hace eh en marzo del año dos mil veintidós con el apoyo de la Unión Europea empezamos a ejecutar un proyecto eh cuyo coordinador es Rodrigo Herrera eh que está ahí tomando fotos y eh y en este proceso hemos hecho un montón de talleres a nivel territorial y también levantamos este documento de investigación que está acá que se los vamos a dejar que se llama la negligente realidad de Quintero nosotros publicamos uno el año dos mil dieciocho con este mismo nombre este está actualizado con mucha más información fue elaborado por eh Cristian Paredes abogado que me acompaña y en ese sentido solo señalarles digamos que eh la siguiente nomás eh que estamos seguimos trabajando eh en la bahía estamos eh muy interesados y muy comprometidos con lo que ahí pasa pero además saber que esto es un problema complejo donde los gobiernos no han tomado las decisiones que deben tomar y que nosotros esperamos que este gobierno las tome aunque dado ya el periodo que ha pasado vemos que los procesos van extremadamente lento siguiente eh el el diagnóstico es es claro digamos las zonas de sacrificio son zonas con población vulnerable de bajo ingresos con alta eh contaminación industrial eh poca regulación de las industrias poca fiscalización del estado se destruyen las economías locales hay empobrecimiento y vulnerabilidad de su población se vulneran derechos ambientales y hay injusticia ambiental con ese diagnóstico le paso la palabra a Cristian Paredes que va a hacer la siguiente parte eh de la presentación sí gracias Flavia muchas gracias por la invitación señor presidente a toda la comisión eh a continuación solamente quisiéramos hacer una breve síntesis de las principales deficiencias normativas y brechas de implementación normativa y de política pública que a nuestro juicio juicio de la fundación permitirían en algún sentido explicar muchas de las crisis eh o la persistencia de muchas de las crisis pese a que se han tomado ciertamente medidas para poder subsanarlas tanto en la crisis de la agreda del dos mil once el año dos mil dieciocho el año pasado como bien lo decía el concejal Ricardo Quero eh y que sin embargo siguen ocurriendo con consecuencias catastróficas para la salud pública eh y para el medio ambiente eh la siguiente por favor eh bueno este diagnóstico me lo voy a saltar porque me parece que estamos todos aquí al tanto de de lo que sucede acá eh a raíz de este estudio que señalaba Flavia nosotros pudimos hacer una síntesis e identificar más de veinte estudios que se que han investigado la contaminación en la zona y que justamente dan cuenta de la contaminación en ella desde mil novecientos ochenta y cinco a la fecha eh encontramos que de acuerdo por ejemplo a la encuesta CACEN del año dos mil diecisiete los índices de pobreza multidimensional eh en Quintero y Puchuncabí son por sobre los niveles regional y nacional pese digamos a este al desarrollo de este polo industrial eh la siguiente por favor eh y también ocurre lo mismo aquí la eh directora del hospital podrá dar fe de ello la tasa de mortalidad infantil en Puchuncabí eh se encuentra por sobre los niveles regionales y nacionales eh el diagnóstico a nuestro juicio es claro acá el estado ha sido tardío ha sido reactivo cierto en cómo afrontar estas medidas desde un punto de vista preventivo como como lo decía el concejal acá presente eh y sin embargo las distintas reacciones institucionales incluidas por ejemplo las comisiones investigadoras de la Cámara de Diputadas y Diputados no han sido suficientes para para evitar nuevos eventos de contaminación digamos entonces esto nos muestra que efectivamente hay una brecha que sigue subsistiendo en relación con cómo se van implementando las normativas y las políticas públicas y que no permiten poner fin o poner coto a las situaciones de grave contaminación e intoxicación eh y por supuesto aquí hay una crisis ambiental pero ante todo y es necesario reiterarlo y recalcarlo hay una crisis de derechos humanos ¿no? que no son solamente crisis de derechos humanos ambientales sino que también derechos humanos a la vida y salud a una vida digna a la identidad cultural a la educación por ejemplo en relación con la suspensión de clases entre muchos otros digamos que se entrelazan y que son interdependientes con la existencia de un medio ambiente sano la siguiente por favor eh aquí solamente a modo de síntesis aquí hay alguna de las brechas que pudimos nosotros identificar en este estudio identificamos alrededor de diez brechas algunas de ellas ya se encontrarían medianamente subsanadas con avances recientes que hemos experimentado eh aquí solamente las voy a mencionar y voy a ahondar en tres de ellas solamente estoy acá contando el tiempo para no pasarme eh existencia de contaminantes no normados regulados por normas de calidad ambiental acá definitivamente probablemente el caso más grave tiene que ver con la inexistencia de una norma de arsénico eh que es cierto que se encuentra en tramitación actualmente en el ministro del medio ambiente pero se encuentra hace muchos años en tramitación eh en ese proceso de elaboración el proceso ha sufrido múltiples prórrogas eh si mal no recuerdo luego lo vamos a ver el proceso está abierto desde el año dos mil veinte eh y no tenemos normas de arsénico ya lo decía acá el señor concejal en relación a los COPS y acá lo vamos a decir de manera muy eh respetuosa y responsable en relación a la norma de benceno hay un incumplimiento del artículo cincuenta y uno del plan de prevención y descontaminación atmosférica el artículo cincuenta y uno mandata cierto al gobierno a normar COPS en general y no solamente acotado al benceno nos parece que acá la el análisis que se hizo para solamente normar este contaminante fue un análisis parcial y que contradice el tenor literal del plan de prevención y es muy lamentable que que este gobierno digamos no se haya hecho cargo de subsanar esa falencia inexistencia una norma de calidad ambiental para el componente suelo este es también un cierto avance que se ha ido experimentando ya que ya se introdujo un proyecto para poder normar este componente en el ministro del medioambiente esto ya es archiconocido cierta insuficiencia de los estándares de contaminación tolerables establecidos en la normatía chilena versus los estándares de referencia no me voy a detener en esto pero esto podemos verlo por ejemplo norma de material particulado 10 material particulado 2,5 entre otros deficiente avance de los procesos de revisión y actualización de los estándares de contaminación de normas de calidad y normas de emisión acá solamente quiero decir que por ley digamos la propia ley 19.300 mandata al Estado digamos a entrar a revisar las normas cada 5 años a lo menos aquí tenemos desfases que son realmente impresentables y no solamente son impresentables desde el punto de vista de que los procesos se inician tardíamente sino que los procesos de revisión en sí mismos demoran mucho actualmente tenemos procesos que llevan más de 4 años pensemos por ejemplo en la norma del llamado DS90 respecto de la descarga de riles a aguas continentales superficiales o sea aquí estamos hablando de un proceso que se inició un primer proceso que se inició el año 2006 el segundo se inició si no me falla la memoria el año 2020 y hasta ahora luego lo vamos a ver tiene aproximadamente 5 o 6 prórrogas de plazo para el proyecto definitivo o sea eso no puede ser eso va en contra de todo principio del derecho ambiental del principio preventivo del principio de progresividad entre otros la siguiente por favor tenemos incumplimiento de deberes de vigilancia epidemiológica respecto de niveles contaminantes en población de territorios ambientalmente vulnerables también lo vamos a ver en detalle si es que alcanzamos pero acá tenemos la norma de calidad de plomo del año 2000 cuya vigencia es del año 2001 que establece un deber de vigilancia epidemiológica y que no se está cumpliendo esto no lo decimos nosotros esto lo ha dicho la propia Contraloría General de la República en el informe de auditoría que ya fue citado hay deberes de vigilancia epidemiológica asociados al MP2,5 y a la última norma de calidad ambiental de MP10 y que también a juicio de la Contraloría no se estarían cumpliendo y esto es absolutamente necesario para poder realizar un buen diagnóstico de cómo tiene que avanzar la normativa ambiental y las políticas públicas ambientales hacia el futuro múltiples industrias ya lo decía Flavia del complejo industrial ventanas no sometidas al sistema de evaluación de impacto ambiental disponibilidad en el prembal de hectáreas para la instalación de industrias peligrosas y problemas en el diseño e implementación del PRAS de Quintero Puchuncadí y el seguimiento o sea apartamos acá de que el PRAS no tiene siquiera rango legal no tiene criterios de seguimiento asociados no contempla o no considera la Comuna de Concon esto ya lo dijo la Corte Suprema en su reciente fallo si mal no recuerdo de la semana pasada en cuanto a la necesidad de revisar el PRAS y también de revisar la posibilidad de incluir también a la Comuna de Concon la siguiente por favor hay algunos avances y algunos retrocesos o algunos retrasos en materia de contaminación dentro de esos avances cierto está el proyecto de ley que sistematiza delitos económicos y atentados contra el medio ambiente se presenta esta nueva red de monitoreo de calidad del aire se dicta la norma primaria de calidad para el COP Benceno pero sin normar o sin siquiera plantearse la posibilidad de normar otros COPs cierto entre otras que cierto ahí aparece en el inicio de un proceso de elaboración de norma primaria de calidad para suelos entre otros pero siguen existiendo muchos retrasos e importantes retrasos en relación con normas de contaminación la norma de calidad para plomo por ejemplo que date del año 2000 y cuya vigencia date del año 2001 nunca se ha revisado nunca se ha revisado normas secundarias de calidad ambiental para la protección de aguas marinas y sedimentos de la bahía Quintero Puchuncabí no tiene avances durante el gobierno actual ninguno normas de emisión para centrales termoeléctricas tan importante para el caso de la bahía de Quintero tiene cuatro ampliaciones de plazo para elaboración del anteproyecto el proceso se inició el 12 de febrero del año 2020 y esta que ya la decíamos cierto el DS 90 la norma de emisión para regulación de contaminantes asociada a descarga de riles aguas marinas y continentales tiene siete ampliaciones de plazo señor presidente para la elaboración del proyecto definitivo siete ampliaciones de plazo a nuestro modo de ver ampliaciones de plazo estas características son derechamente ilegales a nuestro modo y luego podemos justificar por qué la siguiente por favor para ya ir terminando acá está lo que les decíamos anteriormente respecto a los deberes de vigilancia epidemiológica y solamente voy a enfatizar que esto no es algo que digamos nosotros es algo que ha constatado la propia Contraloría General de la República nosotros pudimos reafirmarlo a partir de solicitudes de información vial y de transparencia en relación con el plomo no se han hecho o no se ha cumplido este deber establecido en la norma de calidad la siguiente por favor y finalmente ya para ir terminando en lo que se refiere al sistema de evaluación de impacto ambiental nos parece absolutamente prioritario la necesidad de evaluar proyectos o actividades industriales anteriores a 1997 uno podrá discutir si todas las actividades del país deberían entrar o sea digamos todas las actividades del país que cumplen con los requisitos deberían entrar a esta evaluación lo más probable es que no evidentemente por una cuestión de capacidad de costos pero si debería priorizarse al menos las áreas de alta contaminación o las áreas de injusticia ambiental sobre todo considerando que no existe ninguna norma expresa que lo impida digamos si uno ve la legislación ambiental no se encuentra expresamente prohibido y en ese sentido nos parece de suma relevancia impulsar cierto este proyecto de ley boletín 13.652 guión 12 que modifica la ley de bases generales del medio ambiente con este objeto considerando además que las principales empresas contaminantes de la bahía actualmente no tienen resolución de calificación ambiental en sus operaciones principales sino que solamente por la vía de modificaciones y complementaciones de proyectos eso nos impide por ejemplo poder evaluar de qué manera estar interaccionando los distintos contaminantes y poder evaluar los potenciales efectos o impactos acumulativos y sinérgicos que se están causando en la bahía la próxima creo que esta es la última y bueno como les decíamos anteriormente son distintos los derechos humanos que acá se encuentran digamos afectados medio ambiente sano y distintos derechos humanos que se encuentran en relación de interdependencia con la existencia de un medio ambiente sano incluyendo por supuesto derechos consagrados en el acuerdo de Escazú derechos de acceso a la información participación y acceso a la justicia protección de defensores y defensoras ambientales esto lo hemos podido ver con distintos defensores y defensoras de la bahía de Quintero y por lo demás es algo que ha venido enfatizando el actual relator de las Naciones Unidas en la materia el señor David Boyd que estuvo acá en Chile hace pocas semanas solamente para terminar hay algo acá que falta que tiene que ver con la ausencia de una política pública destinada a la reparación y compensación de daños históricos y actuales asociados a la contaminación en la bahía eso serían los 15 minutos señor presidente muchas gracias por muchas gracias por la invitación y quedamos disponibles para ayudar y complementar lo que se requiere muchas gracias a la fundación Terran bueno a su directora Flavia Liberona en paredes que hizo la presentación final y a Rodrigo Herrera que además coordina el director del proyecto Tayú muy relevante toda la información ahora sí le abrimos la palabra a los senadores senadoras senadora Allende senadora Paulina Núñez presidente en primer lugar agradecer a los invitados sus exposiciones y creo que fue una buena decisión que continuara la sesión pasada porque evidentemente había muchas materias hecho sí de menos la parte educacional debíamos haber tenido autoridades porque es bastante grave lo que está ocurriendo primero hay un criterio del alcalde Puchincabí que es diferente al de Quintero es una sensación muy rara que uno diga sí no vamos a dar las clases y otro sí voy a continuar porque siguen las industrias creo que las industrias lamentablemente tienen para un rato largo entonces es difícil pero es muy dramático además que como nos decía el alcalde Quintero la semana pasada respecto a esta parte de los escolares bueno parte de las soluciones que entran a las 10 o que no van a gimnasia ustedes comprenden que francamente es una violación absoluta los derechos de los niños y su derecho a la educación que aquí hay una responsabilidad no menor ahora yo ahora dejo la presencia de la directora del hospital porque le ha tocado muy duro sé el esfuerzo que han hecho desde el 2018 en adelante y lo que está pasando pero es increíble que tengamos mil más de mil casos nuevamente no con la con la urgencia que llegaron a los servicios de salud anteriormente pero estamos hablando más de mil casos en estos últimos tiempos entonces me parece como que ya no da más la sensación que da tanto diagnóstico cifras todo lo concreto lo concreto es que tenemos la percepción muy resumidamente lo han dicho todos pero de alguna manera es que faltan normas evidentes falta además normas de estándares de la OMS o las que están en proceso se tardan demasiado es una exageración el decreto supremo 90 se ha se ha postergado cinco veces que son no siete que tiene que ver justamente con los RIL y todo lo que se pueda descargar la norma arsémico la norma del poner y actualizar del PM digamos 2.5 la revisión de la norma de oxígeno o sea la lista es muy larga y la sensación que se tiene es decir bueno pero ¿qué es lo que hacemos? hoy día hoy estamos sesionando y ya están habiendo y siguen habiendo digamos situación de intoxicación entonces claro la pregunta es ¿cómo lo abordamos? la delegada nos dice en conjunto todo perfecto hay un reclamo que hacía y con bastante razón cuando vinieron la semana pasada el alcalde Quintero y algunos sus concejales de que no están incorporados en las mesas en los diálogos la autoridad alcaldicia y sus concejales o por lo menos la autoridad de representación de la comunidad evidente que tienen que estar porque porque existe desinformación porque existe poca cercanía a pesar de los esfuerzos que se diga pero hay poca cercanía y porque evidentemente son actores de primera línea viven ahí y tienen sus familias allí y es el colmo digamos cualquier medida que se tome que no sea digamos en colaboración o siendo partísima se nos dijo la vez pasada de que se estaba terminando esto se lo digo a la directora del hospital entiendo que se estaba terminando un estudio en colaboración con la Universidad Católica de tipo epidemiológico quisiéramos conocer más sobre eso creo que es muy relevante no sé si va a tener tiempo ahora pero si no que nos lo haga llegar pero en concreto nos lo han dicho a nosotros que estuvimos en 2018 estábamos también con el senador de la torre de la comisión de ambiente y de verdad sesionamos n veces pero lo mismo que repito ahora en concreto cuáles son los avances que va a poder tener más allá de que tenemos que hacer las normas que no existen o apurar las que existen o tener los estándares que existen pero que pueda de alguna manera hacer sentir que no podemos seguir se cerró fue una ceremonia emotiva dolorosa evidentemente para los trabajadores ese día se apagó la chimenea de la fundición bueno siguen habiendo situaciones porque obviamente no era el único ni iba a ser el único y eso lo sabíamos todos pero es frustrante entonces la sensación que uno tiene y la empresa privada y los los episodios críticos o la gestión de biología que le llaman la gestión de episodios críticos es completamente insuficiente la alerta sanitaria delegada permítame decirlo y a la autoridad de salud presente fue bastante tardía pudo haber sido antes tenemos la percepción clara que no hay medidas preventivas y tenemos la percepción más clara aún que mientras no se aborde la totalidad de las 20 y no solo a lo mejor 5 pero las 20 industrias más contaminantes vamos a seguir con esto entonces al final estamos fallando a la población a sus niños a las personas mayores y al conjunto y hay una impotencia enorme porque de aquí a que terminemos de hacer las normas y ponerlas al día o aumentar la aplicación es insuficiente nosotros presentamos el proyecto y creo que no hemos avanzado y deberíamos haber avanzado en la cual decíamos precisamente algo que aludía la directora de Terran Clavia de que la gran mayoría de las industrias instaladas allí por supuesto no tuvieron resolución de calificación porque se instalaron con anterioridad a la ley y que lo que hacen actualmente son aspectos más bien de efectivamente adicionales de aumentar digamos un lugar donde va a ser una copia pero no tiene que ver con la estructura misma la industria instalada el corazón de la industria instalada nosotros propusimos de que se sometieran a evaluación ambiental y ese proyecto no ha avanzado entiendo yo estamos como medio a mitad camino lo presentamos el gobierno dijo que le parecía interesante que era bueno que íbamos a trabajar en conjunto a la mesa técnica y entiendo que siente que no avanza ahora al parecer se tomaría la reforma que se le hacerá al servicio de evaluación ambiental bienvenido pero pasa el tiempo y esta es la sensación que uno tiene de mucha frustración porque pasa el tiempo y el daño está y cuando nos informen más de ese daño epidemiológico interesante saber qué daño se está realmente detectando daño que puede ser permanente daño que va a acompañar muchos años y que no no podemos ser indiferentes algo que realmente escapa a toda mínimo respeto de los derechos de salud y de ir a un ambiente y no generar los daños que estamos haciendo entonces como que queremos saber se avanzó es cierto hicimos una ahí estaba mencionado logramos sacar nosotros habíamos propuesto delito ambiental desde el año 2009 nunca lo conseguimos que se terminara de tramitar pero a lo menos hemos conseguido tenerlo en el acápice delitos económicos y ambientales ya siquiera tenemos la posibilidad de una configuración penal pero no es suficiente entonces muy en concreto yo quiero saber sobre todo que está presente aquí la directora de salud pero más que nada me refiero porque tiene que coordinar los servicios a la delgada regional qué es lo que propone concreto porque está bien yo comparto el diagnóstico de la complejidad que es el conjunto muy bien pero qué pasó más qué pasó más hacemos ahora y ya mientras estamos aquí están siguiendo habiendo casos y eso es lo que francamente produce mucha impotencia gracias gracias senadora Isabel Allende senadora Paulina Núñez gracias presidente presidente yo me quiero concentrar bueno saludar a todos por su intermedio en algunas de las propuestas que nos han traído porque evidentemente primero me imagino todos coincidimos en el diagnóstico primera cosa lo segundo hay cuestiones que no dependen de nosotros pero más allá del trámite legislativo porque eso sí depende y agradezco en este caso que nos hayan traído por ejemplo las deficiencias de regulación y brechas porque en esa yo sugiero que luego podamos ver cuáles están al alcance nuestro porque hay algunas que son de iniciativa exclusiva del ejecutivo pero también con un acuerdo de los cinco podemos también decir al ejecutivo que en esto nos va a tener como va a poder avanzar en que ellos ingresen esos proyectos que no dependen de nosotros insisto pero eso me parece que es relevante revisar esa agenda legislativa y nosotros ir avanzando en aquello lo segundo a la directora bueno a todo el hospital yo represento la región de Antofagasta por lo tanto nosotros recién me acordaba con el senador Gaona Tocopilla Calama Mejillón en su momento mientras no Arica para que vamos a hablar la ley de polimetales que recordarán y se detecten cuál es esa fuente para ir directamente a evitar que siga contaminando lo mínimo que puede haber presidente es mayores recursos entonces cuando nosotros hemos por ejemplo peleado el tema de las zonas extremas siendo Antofagasta una región norte pero no estando normalmente dentro de zonas extremas con lo que eso significa al punto de vista de incentivos porque también es cierto que al final del día los mismos profesionales de la salud terminan yendo a otro lado porque son personas y terminan igual en una zona de mal llamada de sacrificio lo que buscamos fue poder apoyarlos con esos recursos bueno acá vamos a aprobar una ley de royalty a lo mejor podría ser por ahí a lo mejor directamente vamos a empezar ya en un par de meses más con la ley de presupuesto obviamente podría haber recursos destinados que ven expresamente establecidos para los establecimientos de salud donde sin ser zonas extremas establezcamos voy a decir así nuestra propia zona cierto que lamentablemente tendremos que ligar con la contaminación que hay pero a lo mejor eso podría ser un incentivo para y en ese caso yo al menos fue la que anoté del punto de vista de las solicitudes que nos han traído a la comisión yo creo que fortalecer lo quiero decir así el área de atención de salud el hospital de la zona en eso me imagino que vamos a estar transversalmente de acuerdo lo que ocurre es que claro ahí eso significa recursos pero yo no pretendo que hoy día le exijamos a lo mejor al gobierno algo que no va a poder cumplir pero sí en que las discusiones en torno a recursos que vienen de aquí en adelante nos cuadremos todos eventualmente con nuestras comunas que han estado contaminadas producto cierto de que yo lo dije la semana pasada no ha habido un ordenamiento territorial yo creo que eso ha sido una de las principales causas y nos terminan castigando las mismas de siempre porque total ya están castigadas entonces o sea zonas que son latentes que han estado declaradas saturadas terminan más saturadas en vez de iniciar actividades y acciones de recuperación o de descontaminación y en el caso del proyecto de resolución de calificación ambiental yo creo que y concuerdo con la zona o sea si esperamos que el gobierno ingrese la reforma al sistema de evaluación ambiental no creo que tenemos entre ley de costa sella o sea si tenemos a lo mejor una fecha cierta claro esperemos pero de lo contrario avancemos por lo menos con algo que si ya ingresado hay acuerdos los acumularemos o o habremos tenido ya la discusión en esa en esa materia y yo en esto quiero compartir lo que yo opino al menos es que no se trata que tengamos o que les estemos cambiando la regla del juego y que retrocedamos todo con el objetivo de que salgan se trata de que ellos mismos transmiten hemos cumplido las distintas normas que hoy día tenemos establecido pero no tenemos una especie de ventanilla única no tenemos como la única herramienta fiscalizar entonces yo lo veo a su vez como una cuestión incluso positiva para la industria de que tengamos todas las normas claras que se actualicen además nadie les va a exigir más allá de lo que hoy día están cumpliendo porque existe esa norma sin perjuicio a los vacíos que pueden haber en algunos eventuales contaminantes pero yo no me gustaría que lo planteáramos ni que viniera de esa manera en la ley como una cuestión que les va a cambiar la regla del juego que va a retrotraer esto hasta algo que en el minuto que se establecieron no tenían por qué cumplirlo porque no había ley evidente pero si nosotros establecemos un instrumento que les permita a ellos mismos ordenarse y a los demás les permita fiscalizar cuando no estén cumpliendo porque creo que es una de las de las cuestiones que ha permitido no tener claridad cuál es la fuente de contaminación entonces creo que estaríamos aportando con voy a decirlo así con las dos caras de la misma moneda así que esas eran como mis tres cuestiones y muy muy de acuerdo de que podamos recoger lo que se trajo la directora presidente y ojalá acordarlo en la comisión los cinco gracias gracias senadora Paulina Núñez no sé si el senador pidió la palabra ¿no? está escuchando ok muy bien muy bien materia de salud que estábamos en la mañana sí yo solo un par de cositas como presidente de la comisión de medio ambiente que me tocó asumir este año efectivamente las conversaciones que hemos tenido con el ministerio de medio ambiente es que el proyecto de RCA que alcanzó a avanzar en la comisión que se votó la idea de legislar estaba lista para ser votado en sala se pidió no votar en sala para incorporarlo en una reforma al sistema de evaluación ambiental que está en el itinerario de esta comisión que me va a tocar en el fondo poner en tabla y tramitar aquí porque implica hacer un ejercicio más acotado respecto de lo amplio que era el proyecto en términos de la RCA como retroactiva por decirlo de alguna manera y darle las facultades a lo que decía Flavia Liberona que la SMA por ejemplo tenga la facultad para fiscalizar aquello que tenga RCA y eso implica que en el sistema de evaluación ambiental o la modificación va a ser exigible por lo menos a ciertas industrias que hoy día están identificadas hay muchas otras actividades que cuestan la identificación pero acá en la zona de Quintero Puchuncabí están identificadas entonces ese fue el compromiso y porque en el fondo ya la Comisión de Medio Ambiente lo despachó salió de acá el tema es que la sala no se alcanzó a votar y está ese compromiso y por otro lado nosotros sí presentamos el proyecto de los estándares OMS que recomienda la OMS y por tanto ya saliendo del proyecto de olores que estábamos que estamos tramitando ya en la última etapa en particular en esta comisión la idea es poner en tabla el proyecto de estándares OMS que lo estamos conversando también con salud y con medio ambiente y porque además se vienen dos modificaciones importantes una es la que yo creo no va a ser tan ley corta de la SMA una reforma a la superintendencia de medio ambiente y la reforma al sistema de evaluación ambiental o sea tenemos esos dos grandes proyectos para esta comisión aparte de otros que como por ejemplo lo del borde costero estamos en el tiempo de la sesión no sé si me permitirían yo sé que hay compromisos si una prórroga unos 10 minutos los que tengan compromisos los liberamos pero si nos dan el acuerdo sí sí por eso si nos dan el acuerdo de la prórroga y para poder tener una última ronda de recoger comentarios las preguntas cerrar en el fondo sabemos que 10 minutos y este tema lo vamos a seguir abordando o sea no es que acá se termina y punto sino que hay más solicitudes de intervención bien muchas gracias por la prórroga liberamos a quienes tengan compromisos por la hora y entonces damos la última ronda tal vez en el mismo orden si es que hay algo que agregar o recoger preguntas comentarios ahora sí también le podemos ofrecer la palabra al gabinete del servicio bueno quería agradecer las intervenciones que ustedes realizaron porque es significativo para nosotros el ser escuchados y el ver que se puede hacer algo no se imagina la angustia que existe de ver o sea yo llevo cinco años acá y ver que seguimos teniendo casos y que seguimos repitiendo y claro hemos hecho nuevas estrategias para que esto no se sobresature para que la gente pueda tener sus atenciones pero sigue existiendo el problema así que para nosotros igual es significativo el que se considere esto porque a mí personalmente me preocupa mucho el pensar de que la gente las mismas personas que están atendiendo están siendo contaminadas y que ya tienen miedo porque tienen familia tienen todo y se quieren ir entonces después en algún momento ¿quién va a atender a estas comunas? ¿qué les va a dar las prestaciones? y por eso para mí es tan importante el que podamos darle este tipo de asignación que ustedes tienen que ver cómo lo pueden hacer y también quizás considerar a las personas que no viven bueno en realidad todo es como una enfermedad laboral también porque eso no lo podemos hacer ahora y todas las personas afectadas las tenemos que atender en el hospital porque no está siendo considerado como una enfermedad laboral y hay muchas de las personas que trabajan ahí que no viven ahí entonces yo creo que eso también es un punto que me faltó abordar en mi presentación que se los quiero dejar a ustedes porque al final de cuentas yo vi hace poco porque yo también voy a atender en los momentos de crisis cuando ya no nos quedan más médicos los tiquillos aquí han sido full trabajo y una vez yo vi una señora que tenía una angustia tan grande tenía sus dos hijos con contaminación los dos amáticos los dos con crisis con Ratskután y todo y ella se ponía a llorar y me decía ¿qué puedo hacer? ¿qué puede hacer usted para ayudarme? y la verdad es que yo sentía que tenía las manos atadas y les doy la gracia por tener esta oportunidad de poder presentarlo para que podamos juntos con la delegada presidencial claro y todos los actores que correspondan el hacer un cambio gracias directora de parte del servicio de salud un pequeño comentario que nuestra función como salud lamentablemente más que preventiva es reactiva es reparar lo que ya está ocurriendo actuar rápidamente tratar de dar las atenciones reparar tanto lo físico como lo que hemos tenido que hemos hecho un plan es respecto al tema de salud mental que está siendo bastante importante estamos pidiendo los recursos al ministerio para tener un COSAN móvil ahí y poder partir con las atenciones que son perdón son las atenciones salud mental la unidad de salud mental para no usar tanta sigla tenemos la la mala costumbre de usar demasiadas siglas ahí vamos a ver qué respuesta tenemos del ministerio pero por lo menos nos van a mandar duplas psicosociales para partir tratando a la población y bueno y continuar apoyando al hospital de Quintero que ha hecho una gran labor ¿cuándo va a tener el estudio epidemiológico? ustedes contrataron con la el estudio epidemiológico lo está haciendo la Universidad Católica y lo mandó el Ministerio de Salud pero por la parte de Subsecretaría de Salud Pública entonces a mí exactamente no me llega el resultado pero yo puedo pedir avance así que lo que puedo hacer es pedir un avance para poder compartirlo con ustedes ¿ya? bien muchas gracias eh concejales por favor hay entendiendo que tenemos en esta burrota gracias presidente solo que bien que lo que plantea la senadora Allende respecto al estudio epidemiológico efectivamente sería muy conveniente tener los avances nosotros como concejales si hemos sabido de los resultados tanto de pescadores como niños donde le está apareciendo arsénico en la sangre por sobre la norma varias veces por sobre la norma entonces eh eh y con nombres que no han llegado digamos y que se han ido a contramuestras pues justamente para verificar lo que está ocurriendo esto es al menos hablo por la zona de Puchoncabí la zona de Ventana Orcón solo agradecerles la instancia y y nosotros eh rebundar en lo que acá se ha dicho y la senadora lo ha dicho y lo ha dicho la delegada y lo han dicho todos los actores acá eh necesitamos fortalecer la normativa medioambiental eso sí o sí y y que buena noticia lo que nos plantea el senador la torre respecto cierto de alcanzar los estándares MS avanzar con esa con esa normativa y lo y lo otro tiene que ver más allá que con un tema puntual económico es la asignación presupuestaria directa para la para la zona Quintero Puchoncabí creo que es relevante que ustedes puedan apoyar esa iniciativa porque eso nos permitiría justamente ir con los incentivos no solo en el hospital nosotros también tenemos en el CFA los dos CFA necesidadura la gente está pero también para avanzar a una verdadera recuperación y remediación que es lo que queremos todos los habitantes de Quintero Puchoncabí hemos escuchado mucho delegada presidencial de la transición socioecológica justo tengo que ser absolutamente responsable no hemos no nos hemos sentado en ninguna mesa de transición socioecológica justa en estos casi dos años acá están los concejales presentes la la senadora lo decía es absolutamente relevante invitar a todos los actores y y nosotros absolutamente dispuestos porque creemos al igual que usted eh que debemos buscar una solución integral que nos permita efectivamente consagrar lo que es un principio general humano que vivir en un ambiente libre de contaminación y por supuesto respetar todos los derechos de nuestros niños y niñas y de los habitantes Quintero Puchoncabí muchas gracias muchas gracias concejal Juan Peña y bueno a todos nuestros concejales eh Ricardo Quiero y Andrés Campos que nos acompañan eh delegada Sofía González sí gracias bueno con respecto a algunas eh consultas que que quedaron usted por qué si me planteó una consulta y también senadora bueno yo comencé mi intervención planteando que para poder buscar una una solución eh definitiva una definición que dé tranquilidad a la ciudadanía era necesario tener una forma de gobernar el conflicto distinta y lo planteé así porque finalmente los servicios las Ceremis también se mueven dentro de un marco eh normativo ¿no? que nos permite efectivamente hacer fiscalizaciones eh referente a uno u otro elemento y es en ese marco en que eh nosotros decidimos en el gabinete regional ampliar la mirada incorporar a otros servicios que si bien no fiscalizan RCA si fiscalizan otros procesos que puedan eh ir dándonos luces respecto de qué decisión tomar o qué eh hacia dónde ir apuntando en la medida que logremos explicar en profundidad qué es lo que sucede ahí el modelo este de o la propuesta de gobernanza de la que le hablé tiene cuatro pilares el primero es eh el fortalecimiento de investigación y persecución de delitos ambientales que nos permita eh incorporar eh dentro de esta coordinación tanto la bidema también con el fiscal que tiene a cargo las dos investigaciones que están en desarrollo en donde a través de el fortalecimiento de la fiscalización y aquí se se conversan uno con otro ¿no? Este levantamiento de información este levantamiento de eh brecha de equipamiento eh entre otras pueden ser utilizados también como medios probatorios al momento de realizar peritajes que sean propios de los procesos investigativos y que a partir de eso nos nos permita finalmente tomar decisión a más largo plazo el segundo tiene que ver el segundo eje tiene que ver con el copamiento de fiscalización que es lo que está ahora en desarrollo en donde eh podamos contar con el mecanismo de dar seguimiento diario del cumplimiento de las medidas dictadas donde también tenemos otro nudo crítico cuando hacemos fiscalización y ya lo planteaba también el el concejal ¿no? Y han pasado diez días y todavía no tenemos claridad respecto de algunos procesos creemos que necesitamos fortalecer no solamente el proceso de fiscalización sino también de seguimiento de control a través de la incorporación de nuevos laboratorios de coordinaciones también por ejemplo con centros en este caso universidades bueno y y otros espacios algo que en este momento está en desarrollo y se está levantando ¿no? Para desde esta mirada intersector eh que también nos permita eh no lo hemos tocado en esta comisión pero también nos permita tener eh teniendo como antecedente principal que la el cuidado de la salud de las personas es la prioridad también tenemos que contar con una línea base de eh producción eh y respecto de cómo a partir de aquello se eh salvaguarda también el abastecimiento ¿no? Eh nacional de diferentes diferentes componentes y cómo hacemos conversar una estrategia eh con la otra y si no entonces buscar desde dónde más o o cómo se reorganiza o se hace una reingeniería respecto de los procesos logísticos eh el y eh y también dentro de esa misma eje el poder levantar la brecha y necesidad de fortalecer servicios de manera permanente y no solamente abocado a una alerta sanitaria o que aparezca cierto un un problema para tenerlo fortalecido en el territorio eh pero no solamente de personal de personal de capacidad humana sino que también técnica y tecnológica eh sabemos por ejemplo de algunas experiencias vinculadas a eh drones que se utilizan para hacer mediciones medioambientales eh u otras ¿no? Eso es el levantamiento que tienen que hacer también los propios servicios eh y además también tiene un tercer eje que eh tiene que ver con esta este encuentro fuerza de tarea como queremos llamarlo que vincula el mundo público privado universidades, comunidad científica para que nos permita explicar qué es lo que está sucediendo si eh hoy día por ejemplo y vuelvo a a a la situación no tenemos nada que nos marque no tenemos carga y descarga en el puerto no tenemos hay algunas eh eh empresas que eh son las que generan mayor concentración también de 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 contaminación a propósito de lo que ellos mismos eh eh de determinan ¿no? a través de la Seremia y de salud que hoy día no están en funcionamiento y a pesar de eso sucede entonces eso hay que explicarlo de alguna manera que nos permita tomar decisión eh y eh tocar la tecla correcta y finalmente eh y como cuarto eje tiene que ver con el el eje participativo internivel intersector no solamente desde eh el en este caso el ejecutivo o desde el gobierno local sino que también con las comunidades para eh también dar eh validez a esas decisiones que se toman y que haga sentido finalmente la gente que está ahí eh ahora todo ese esa forma de gobernar el conflicto creemos es la alternativa que tenemos para eh poder eh que esto no nos siga sucediendo porque de otra manera eh puede ser que eh demos una falsa expectativa de que podamos contar con una sola solución o con una sola acción que eh que resuelva algo que lleva 60 años de historia entonces es el nuestra propuesta nuestra otra propuesta bueno treinta segundo presidente sí porque quiero saber esta coordinación sería esto que te dice de dónde o sea la oficina de transición justa porque esto es una decisión administrativa no tiene ni rango legal ya entonces va a quedar radicado en la delegación digamos regional eso quería saber porque ojo porque ustedes están funcionando o se aspira a tener esta oficina de transición justa que ni siquiera tiene un rango legal es una hasta ahora una una entidad un poquito que está medio en el aire así que sí ojo con estas cosas porque justamente deberá tener también un marco para que sea clara la responsabilidad de las atribuciones los financiamientos y también la fiscalización que pueda hacer. Sí, justamente, justamente, disculpe, justamente a propósito de ello y que entendemos que eh que cambien o que se generen espacios normativos no nos puede mantener en la en a la espera finalmente de tomar acción es que en el contexto de la alerta sanitaria y de la alerta preventiva eh dictada por Senapredes que desde la delegación presidencial nos toca coordinar este despliegue de ocupamiento fiscalización y control. Sí. Gracias, delegada. Ah, perdón, eh, sí, Gloria Alilla. Dame, déjame que cierre eh esta ronda, digamos, eh Fundación Terra, que había solicitado la palabra y luego le doy la palabra a Gloria. Y cerramos. Muchas gracias, presidente, le voy a dar un minuto a Cristian y después me la voy a tomar yo con tres recomendaciones que que nos nos parecen pertinentes en este con. Sí, gracias, presidente. No, solamente puntualizar eh o más bien recalcar con relación al proyecto de ley de la modificación de la diecinueve mil trescientos para la evaluación de proyectos antiguos. Queremos ser enfáticos en que para nosotros se trata efectivamente de un proyecto eh muy conveniente, no solamente desde el punto de vista de que permitiría reducir brechas de contaminación, sino que también permitiría cumplir brechas eh de derechos humanos en relación con los estándares del acuerdo de Escazú. Precisamente porque hay que ver el sistema de evaluación de impacto ambiental no solamente como un mero procedimiento administrativo, digamos, técnico, sino que también un espacio donde superativizan derechos, derechos de acceso a la información ambiental, porque precisamente permitiría ver a quienes son interesados y principalmente a los habitantes, cuál es la infraestructura que existe asociada a una empresa, cuáles son los contaminantes que emite, cómo interaccionan con otros, y también permitiría participar de justamente de al momento en que se expide esa autorización ambiental. Entonces, queremos ser enfáticos con eso, por eso nos parece tan relevante ese proyecto. Eh y que además permitiría contribuir a cortar la brecha de información que existe en la zona considerando que de todos los estudios que nosotros pudimos revisar, muchos de ellos están en inglés, muchos de ellos es con acceso pagado, no está, no hay una bajada de los mismos en información o en lenguaje sencillo a las personas comunes y corrientes. Entonces, eso solamente puntualizar, presidente, le dejo la palabra a Flavio. Flavio, por favor, para ir cerrando. Cortito. Voy a partir con lo que acaba de decir Cristian. Desde nuestra perspectiva y de mirando cómo temas de política pública y cómo se tramitan regulaciones en el Congreso, a nosotros nos parece que sería adecuado eh continuar la tramitación de de este proyecto de ley y no esperar la reforma al CIA porque de hecho el gobierno ni siquiera ha anunciado esta reforma públicamente, digamos, sabemos, hemos estado en reuniones, sabemos que la están eh mirando, pero lo que anunciaron ayer en en el día del medio ambiente fue una ley de residuos orgánicos, por lo tanto, eventualmente esto podría entrar casi al final del gobierno, lo cual retrasaría eh un tema que nos parece urgente. Lo segundo es señalar que nosotros a través del proyecto TAYU que está ejecutado por Terram con apoyo a la Unión Europea, hemos hecho una serie de talleres, por lo tanto, nosotros ya eh y un poco en en relación a la intervención de la de la delegada eh eh tenemos un cúmulo de información y hemos identificado brechas, las hemos socializado y tenemos un resumen eh de brechas que le podemos compartir, por lo tanto eh aquí ya hemos hecho un proceso de participación ciudadana que identifica algunas cosas que son relevantes. Lo tercero eh y como una de estas brechas que nos parece muy relevante y que sale todo el tiempo es buscar los mecanismos para congelar el parque industrial de la bahía de Quintero. No puede ser que por un lado tengamos contaminación y por el otro sigan ingresando proyectos de evaluación ambiental. Y por último y con esto cierro, nos parece súper relevante la implementación del PRAS. El PRAS no puede ser una oficina de reconversión laboral, tiene que ser un programa integral con un presupuesto claro, ya está identificado el presupuesto que requiere el PRAS para eh no tenemos la cifra en este momento, pero sabemos que ya se ha costeado, por lo tanto, nuestra sugerencia es decir, bueno, saber cuál es el presupuesto de este PRAS y en la ley de presupuesto año a año que se vaya rindiendo cuenta de cómo se ejecutó y de realmente si avanzamos algo porque el PRAS fue creado el año dos mil dieciséis por Pablo por el ex ministro Pablo Adenier como una forma de responder a una crisis y hasta ahora los PRAS no han funcionado en términos concretos para nada, por lo tanto, creemos que hay que eh generar más acción y ojalá ustedes lo puedan hacer. Gracias. Gracias Flavia, directora de Fundación Terran. Por último, eh Gloria Ligio, no había visto la la solicitud de palabra. Eh adelante. Gracias. Gracias, presidente, no problema. Eh estamos al final, yo sé que no alcanzo a responder a todo lo que se ha mencionado. Eh lo dejo anotado, ojalá podamos tener otra instancia donde podamos conversar algunos de los puntos que eh que se han destacado en esta sesión. Eh en particular sobre tenemos hartas actualizaciones sobre las normas de calidad que se han mencionado. Eh y yo creo que ahí podemos profundizar un poquito más. Estoy de acuerdo que es muy lento, que tenemos hartas dificultades como para poder hacerlo tan velozmente como se requiere. Eh también estamos trabajando mucho en el PRAS, de hecho, eh el los PRAS mandan actualizaciones al congreso trimestralmente, así que ahí se hace un reporte. Eh pero entendemos que hay una brecha importante respecto al seguimiento de esas medidas y sabemos que eh es prioritario para poder eh dar cuentas sobre lo que se ha hecho. Gran parte de las medidas de 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 las normas de calidad que se han trabajado durante estos años han eh se han realizado también gracias a los PRAS porque han sido priorizados en esta zona. Eh y para terminar también destacar la la ley de zonas latentes y saturadas que creo que puede ofrecer una 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 oportunidad interesante para poder trabajar con las empresas que no tienen RCA en estos momentos. Eso, eh eh muy brevemente y quedamos totalmente disponibles desde el Ministerio del Medio Ambiente para una próxima sesión. Muchas gracias señor presidente. Muchas gracias Gloria Lillo. Bueno, estamos en en el tiempo, les agradezco mucho el que hayan venido a la sesión de medio ambiente, nosotros vamos a seguir obviamente con el Ministerio de Medio Ambiente permanente todas las semanas, eh conversamos con la senadora Isabel Allende el tema que podamos profundizar por ejemplo las cuarenta medidas, está el plan de descontaminación, está el fallo de la Corte Suprema que hay que implementar, o sea, hay varias cosas que se pueden ir haciendo de manera lo de Contraloría, de manera paralela, complementaria, hay cosas que requieren simple voluntad política de avanzar de en términos administrativos y de gestión y otras que sí nos tenemos que hacer cargo y hay que apretar, acelerar el tranco en materia legislativa, pero agradecer nuevamente eh por esta sesión y y vamos a seguir obviamente abordando este problema que no es solo de la región de Valparaíso sino que un problema país. Muchas gracias por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Recording stopped.